Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel y hoy les tengo esta deliciosa receta que es típica de Yucatán, que es la cochinita pibil y vamos a ver los ingredientes que se necesitan para prepararla. Bueno, lo que vamos a necesitar va a ser una cucharada de orégano, necesitamos media cucharada de pimienta negra entera, 10 pimientas gordas, también enteras, necesitamos un trocito pequeñito de canela y necesitamos 8 clavos enteros. Aquí tengo también 5 dientes de ajo que están grandes, 2 cubitos de consomé de pollo, una cebolla entera, esta es una cebolla mediana, necesitamos jugo de naranja agria, yo por suerte esta vez sí pude conseguir naranja agria, si ustedes no la pueden conseguir, pueden poner naranja de la normal, solo que le añaden jugo de limón, necesitamos sal y necesitamos achiote, la pasta de achiote, yo pude conseguir de esta, aquí son 3 barritas, cada barritas de 110 gramos, eso es lo que vamos a necesitar, y ahorita les muestro la carne. Miren, aquí tenemos la carne, yo tengo costiquita y tengo pierna, pueden comprar lomo, pueden comprar la parte que a ustedes más les guste de la carne o del cerdo, tengo 5 kilos, tiene un poquito de grasa, yo se la quise dejar así para que quede más rico, si ustedes se la quieren quitar, se la pueden quitar, tiene huesitos y son 5 kilos, están cortadas en trocitos medianos, no están muy chiquitos ni muy grandes, para que se cosa bien. Y ahora sí vamos a ver cómo se prepara. Lo primero que vamos a hacer, es que vamos a moler aquí, en el molcajete, todas las especias. Las vamos a moler muy bien. Miren, así es como quedan nuestras especies ya molidas. Ahora todo esto, lo vamos a juntar en una cucharita o una brochita que tenga. Así. Miren, aquí tengo el vaso de la licuadora, aquí vamos a poner la cebolla, ya la corté en trozos. Vamos a poner los dientes de ajo, los cubitos de consomé y vamos a poner también el achiote. Lo vamos a cortar en trozos pequeños. Y aquí también le vamos a poner las especias que molimos, junto con el jugo de naranja. Ahorita les digo qué tanto. Ya le puse las especias aquí, le voy a poner una, dos cucharadas de sal. Y ahorita le vamos a probar, cuando lo licuemos le vamos a probar cómo está de sal, si le hace falta o no, o ya está bien. A ver, le voy a poner como la mitad del jugo, como medio litro. Y lo vamos a llevar a licuar. Miren, ya los llevé a licuar, así es como quedó. Le puse un poquitito nada más, más de jugo. Pero así es como quedó. Ya le probé de sal, quedó un poquito salado, pero así está bien, para que la carne agarre bien sabor y no quede insípida. Ahora se lo vamos a poner a nuestra carne. Miren, ya tenemos la carne aquí, ya tengo las manos muy limpias. Si quieren ponerse guantes, se pueden poner guantes. Si no, con las manos muy limpias. Y vamos a ponerle aquí, vamos a tratar de que toda la carne se impregne con el adobo. Para que se marine muy bien. La vamos a dejar marinando alrededor de 3, 4 horas. Si ustedes la pueden dejar toda la noche, de preferencia, pero yo nada más la voy a dejar como unas 4 horas yo creo, marinando. Si van a hacer menos carne, le ponen menos achiote, o sea, dividen las cantidades de los ingredientes de las especias, para que no se les haga tanto. Miren, ya la tengo aquí, ya marinada la carne. Ahorita la vamos a tapar, la vamos a llevar al refrigerador. Y ya les muestro cuando la voy a meter al horno. Y hay que preparar nuestras hojas de plátano también. Para nuestras cebollitas, con chile habanero vamos a necesitar cebollas. Aquí tengo chilito habanero. Ustedes le van a poner la cantidad que ustedes quieran. Yo aquí tengo 10 chiles. Tengo 3 cebollas. Tengo una pizca de pimienta molida, una pizca de orégano, sal y jugo de naranja agria también. Tengo el que sobró. Y eso es lo que vamos a ocupar. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestros chiles. Ustedes los pueden cortar en cuadritos, en tiritas, como ustedes quieran. Tengan mucho cuidado. Se vayan a enchilar. Yo le voy a quitar las semillitas y lo voy a agarrar con un tenedor. Así vamos a ir picando todos nuestros chiles. Ya tenemos aquí los chilitos picados. Ahora vamos a rebanar la cebolla. Se la vamos a partir en julienitas. De esta forma la vamos a partir. La vamos a separar. Y la vamos a poner aquí en el recipiente donde vamos a poner los chiles. Ya que tenemos la cebollita también este rebanada, le vamos a poner aquí el jugo de naranja. Le vamos a poner la cebollita, le vamos a poner una cucharada de sal. Le vamos a poner la cebollita, 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 le vamos a poner la cebollita. bien y esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al refrigerador que repose si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban a que dejen sus comentarios por favor les gusta o no la receta o si quieren alguna receta en especial que les prepare me digan lo vamos a dejar así y los vamos a llevar al refrigerador ahora aquí tenemos la hoja de plátano que es ésta esta está cruda hay algunos lugares donde se las venden asada o cocida como le llaman esta está cruda lo que vamos a hacer es limpiarla con un pañito húmedo está muy limpio este trapo está lavadito y con ésta la vamos a limpiar por los dos lados y la vamos a pasar por la lumbre para coserla y ahorita les enseño como miren ya tengo aquí esta lumbre prendida está bajita y aquí vamos a pasar la hoja si se fijan es muy rápido como cambia de color la vamos pasando la vamos moviendo para que se vaya cociendo parejita mucho cuidado si se les rompe no hay ningún problema y así vamos a hacer con todas las hojitas yo tengo cuatro porque si están grandecitas entonces yo creo que con esas me va a alcanzar nada más no se vayan a quemar tengan mucho cuidado pueden poner un comal también si no se acomodan así pueden poner un comal ya tenemos nuestra cochinita que se estuvo marinando cuatro horas ahora que ya tenemos nuestra charola donde la vamos a poner a meter al horno y también tenemos nuestras hojas aquí de plata que ya asamos previamente vamos a acomodar nuestras hojas del modo que ustedes se acomoden vamos a poner vamos a poner esta aquí no importa si se les rompe no importa así miren yo las voy a dejar así y estos dobleces estas partes que sobran es para ponerle encima de la carne ya tenemos nuestras hojas listas nuestra charola ya vamos a poner la carne el horno ya lo tengo precalentando lo voy a poner lo puse a 225 grados centígrados y nuestra carne la vamos a dejar cocinando alrededor de unas cuatro horas y a las cuatro horas la checamos a ver si ya está lista si no la dejamos otro poco más miren ya terminamos de poner nuestra carne ahora vamos a tapar tapamos bien así ahora que tengo otras hojitas que me sobraron se las podemos poner también por acá para tapar bien y encima le vamos a poner un papel aluminio ahorita le pongo el papel aluminio ya les enseño como queda miren ya le puse el papel aluminio ya está así listo para llevarlo al horno lo vamos a dejar cuatro horas y lo revisamos ya tenemos aquí nuestra cochinita ya la acabamos de sacar del horno la vamos a destapar a ver si ya se coció veremos que sí caliente le puse las hojitas con mucho cuidado miren está bien cocidita está bien suavecita ya vieron está bien suavecita la carne la dejé exactamente cuatro horas y media para que ustedes sepan y le chequen más o menos cuánto tiempo la dejan dejan la de ustedes y ahora sí vamos a ver qué tal quedó vamos a probar miren aquí tenemos ya las cebollitas también ya están listas quedaron muy ricas a ver ahorita vamos a preparar unos taquitos ya tenemos aquí los taquitos y vamos a poner su cebollita a ver si no nos enchilamos pues ahora sí ya terminamos de cocinar esta deliciosa cochinita pibil les pido por favor que se suscriban a mi canal que le den like que cliquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video que comenten que compartan si les gustó y ahora sí vamos a probarla aprovechito quedó delicioso anímense a prepararla si no tienen naranjas agrias si no pueden conseguirlas pueden ocupar las naranjas normales las que compramos siempre y ponerle jugo de limón mitad jugo de limón mitad jugo de naranja y les va a quedar muy bien con las cebollitas queda súper bien si no quieren servirla sin taquitos pueden servirla en trozos acompañarla con frijolitos con un arsito blanco como ustedes gusten nos vemos en un próximo video adiós chau